Lo que tenemos delante es un canal bajista de manual y el precio en la parte alta del mismo, lo que al menos nos deja muy claro qué niveles de resistencia ha de superar el título para cambiar de tendencia. La superación de la parte alta será un primer aviso, pero la señal inequívoca será la de saltar por encima de la resistencia ante soporte de los 9,05 euros. Solo por encima de los 9,05 en precios de cierre dejaremos la puerta abierta a la posibilidad de que busque reestructurarse el alza con objetivos los máximos de 2018 y mientras tanto al margen, a la espera de que el precio se defina en uno u otro sentido. Gracias. 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 Gracias.